¿Algunas de ellas? Les voy a contar dos. La primera es, cuando sucede la situación de la falta, lo que tengo que decidir es sancionarla o no. ¿Por qué? Porque yo doy dos minutos adicionales, pero en esos dos minutos adicionales está atacando Inter Miami alrededor del área, lo que me impide a mí finalizar el partido. O sea, hay una cambio de posición en el balón, en el que con razón tome el balón y finaliza el partido. Pero no se da, y nunca van a ver un arbitro señalando el final de un partido cuando algún equipo está atacando. Me espero, me espero, me espero. Dos jugadores van hacia Messi, le cometen una falta, sanciono la falta, aún así como digo, la pienso porque sé lo que va a pasar después. Sanciono la falta, lo primero que hago es irme a Lionel y le digo espera el silbato, yo te lo marco, marco la barrera, como siempre lo he marcado, pero el equipo corosal se comienza a quejar por la distancia, que dijeron que era mucha distancia. ya vieron que Messi tomó el balón. Entonces quería menos distancia porque... Último minuto, última jugada. Y entonces, cuando sucede, marco la hoja hasta yo y digo, ok, bueno, no me voy a colocar en la posición que generalmente me coloco, voy a colocarme detrás del balón porque puede ser que este balón me entre a más. Entonces... normalmente Saito era puesto del lado derecho. Correcto, correcto. Pero yo ya lo había hecho en un partido en el que me hubo Julio César me dio en Cortés. Yo me quedé atrás y dije, lo va a meter. En Liga Nacional y así fue. Lo metió y el mejor el mejor tiro libre que había visto hasta ese momento. Y en este... Solo dije después del partido, gracias a Dios, porque sin pagar un solo peso, Dios me dio la oportunidad de estar en el mejor sitio para ver el mejor. La verdad que... Muy mejor. ¿La reacción en el estadio? ¿Qué tal? ¿Esplotó? 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 ¿Esplotó porque, como dije, inmediatamente después del tiro libre lo llevamos a penales directamente. ¿El saludo a Messi cuando él entra a la cancha? ¿Sabes por algo que buscaste? ¿O algo que lo veas en el final? Yo estoy visitado en el medio porque estoy diciendo al otro modo que salga. Y veo que Messi viene y lo único que se le ocurre es decirle bienvenido a CONCACAF. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Eso es lo que le dije, bienvenido a CONCACAF. Y él me estira el brazo justo los dos y me toma el brazo y le guiña el ojo. Pero eso va para el corte. Ahora, hay una acción que tampoco se ve en el resumen que Messi cae, no hay falta ni nada, pero Messi cae y el estadio, me imagino, se levanta, Martino se ve que reclama. La primera intervención que tengo con Messi es una falta que él comete. Entonces, sancionó la falta y le dice, me expresa Messi con esto. ¿Qué pasó? ¿Qué está picando? O sea, desde lejos, no sé dónde me está diciendo esto. Y le digo, tú lo empujaste y sancionó la falta y le digo, para que no hay ningún problema. Después, la segunda interacción es una falta que el balón va hacia el área, él empuja al defensa, choca y le pide penal. Ahí tengo que esperar el balón que le cumplió porque para mí fue penal pero el balón también. Yo pedí el penal también cuando lo veo, pero la verdad que estaba claro que no lo fue. Buena decisión. Zahid, dice que lo más bonito de este tipo de cosas es la parte humana, la persona. ¿Qué sintió cuando se dio cuenta que le tocaba limpiar el partido donde él decidió adelantar en el máximo escenario de su torneo y lo que iba a significar? ¿Qué sentiste? Agradecimiento contigo porque no es una situación que pasa todos los días. De esa forma, de esa magnitud y cómo se dio, no me lo imaginaba en realidad me llamaron a una reunión y me están haciendo los nombramientos y eso fue en Dallas mientras estábamos en la sede de la Copa World. Ellos hicieron esos nombramientos nosotros no tenemos acceso a ellos y después cuando dieron los nombramientos estábamos todos en reunión y pues ahí comenzaron ya a dar las cuartetas y lógicamente me causó no solo a mí sino a los demás compañeros que estaban ahí mucha emoción. Hola esta imagen que nos comparte producción es David Ruiz y Zahid Martínez los dos autoreños. Quiero regañar también. ¿Ah sí? ¿Por qué? ¿Qué le digo? Porque una situación dentro del área tiene el pie un defensa no lo contacta y hace como que le han dado la patada simuló una falta pude haberle aplicado a la María pero aquí a María cuentan entonces solo le dije así con estas palabras recordad que somos autoreños y no me podés hacer despliegar y me despido de tu pero una bonita fotografía dos detrás de si chau 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 Gracias por ver el video.